Hola, bueno mi nombre es Carlos, soy integrante de Esfera Teatro y estamos aquí para hacer un poco más llevadero este confinamiento y quiero empezar con un poeta, con León Felipe, que ha escrito una poesía referida a los cuentos y dice, yo no sé muchas cosas, es verdad, tan solo digo lo que he visto y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los llantos de agonía del hombre lo tapan con cuentos, que la tristeza del hombre la cubre con cuentos, que los huesos del hombre lo tapan con cuentos y que los miedos del hombre ha creado todos los cuentos, así que muchas cosas no sé, pero a mí me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Este cuento, que es de tradición oral murciano, sin mal no recuerdo, pertenece a los campos de Cartagena y tiene como protagonista a un huertano y a dos ganaderos. Resulta que el huertano era muy pobre y tenía un durito en el bolsillo y un gran dolor de muela y las tripas le crujían del hambre. Así que salió de su casa y marchó hacia el centro del pueblo. Mientras caminaba pensaba, con este duro, si voy al sacamuela, me saca la muela, se me va el dolor de muelas, pero me queda el dolor de tripas, del hambre. Y si me voy a comer un plato de lentejas, se me va el hambre, pero me queda el dolor de muelas. Así que estaba en este sino hasta que, sin darse cuenta, o tal vez atraído por el olor, el olor, terminó justo enfrente de un escaparate donde había cosas saladas y dulces. Quedó extasiado el huertano. A todo esto venían caminando dos ganaderos, bien rechorchos. Y uno le dice al otro, mira aquel otro, mirá el flaco ese, parece un palo de escoba. Mirá ese uno, una morada. Dice, tené cuidado con lo que le vas a hacer, no te hagas problemas, le dijo. Y allá fue, cuando estuvo próximo, al huertano le dijo, Che, pibe, te hago una apuesta que no eres capaz de comerte la mitad de todo lo que está en este escaparate. El chico no dio crédito a lo que escuchó, lo miró y el otro le dijo a los ojos, te hago una apuesta a que no eres capaz de comerte la mitad de lo que está en este escaparate. Yo pago. Y el crío dijo que sí, con la cabeza. El otro le dice, pero mira que si no lo comes, una pieza dental me tendrás que dar. Y el crío ya no pensaba, estaba aturdido el pobre. Bueno, el dueño del local sacó una silla, el crío se sentó y le empezaron a servir todos los alimentos. Empezó a comer, comer, comer. Para todo esto la gente pasaba, claro, veía a un chaval sentado en la acera comiendo, preguntaba qué pasaba. Dice, no, es una apuesta que ha hecho que si va a comer la mitad de lo que está en el escaparate y que si no tiene que pagar una prenda. Pero no se sabía, la gente no sabía. Hasta que claro, el crío dijo, ya la tripa se le había hinchado, el carrillo lo tenía a modo explosión. Y dijo, no puedo más. Entonces, se perdiste la apuesta. Había un chavalito ahí y le dijo, el pibe, anda a buscar al quitamuela, que venga inmediato. Bueno, vino el quitamuela, dice, ¿qué pasa aquí? Este hombre hizo una apuesta, perdió y la tenía que pagar dándome una pieza dental. Así que bueno, el dentista no preguntó porque vio el fajo de billete con qué le iba a pagar. Sin anestesia, sin nada, le dijo, el pibe, abrí la boca, sacó una pinza, quitó la muela, se la dio al otro, cobró y se fue. Claro, la gente se enteró de lo que había pasado. Pero hay que ser ignorante, perder una pieza dental por una apuesta por comer. Es que esta juventud no piensa en nada, lo quiere todo fácil. La ignorancia es lo que nos está llevando a la ruina. Bueno, todos los comentarios despectivos que se podían ocurrir, se los decía. Algunos se reían a carcajadas, otros le gritaban animal, matado de hambre. Bueno, el crío aturdido es decir poco. Ahí se quedó apichonado, como un polluelo en el nido. La gente cuando se cansó de ver el espectáculo, se fue. Así que él se quedó solito. Los dos ganaderos se fueron riendo, también lo mismo. Sé que ser animal, pero bueno. El hambre y el dolor nos pone al límite. Bueno, la cuestión fue que el crío, una vez que pudo recuperarse, porque no entendía nada de lo que estaba pasando, se levantó, le entregó la silla al dueño del local, dio las gracias y se fue caminando hacia su casa. Y a medida que iba caminando, una sonrisa se le iba dibujando en su rostro. El dolor de muela se le había ido, las tripas del hambre no crujían y el bolsillo estaba calentito con sudurito. Así que, colorín colorado, este cuento ha terminado. Y gracias.